Hola a todas y bienvenidas al Briconsejo. Las desigualdades que sufrimos las de nuestra clase y de las que todavía por desgracia muchos no son conscientes, debería ser el revulsivo que determine retomar nuestras luchas, nuestras calles, tras casi dos años de una nueva crisis que estamos pagando, como siempre, los de siempre. Las promesas que nos hacían quienes hace pocos años aseguraban que la realidad para las clases populares podía ser diferente cuando se colocaran en los despachos del poder, de la verdadera representación del pueblo pronto se han olvidado y los discursos políticos de estas formaciones han retocado aquellos aspectos más radicales que iban directos al corazón del sistema. Hoy sabemos, lo hemos comprobado, que para cambiar la situación es necesario mucho más que urnas. Hoy sabemos que el verdadero cambio de paradigma vendrá de mano de una concienciación colectiva que movilice a las personas en la defensa de sus derechos y libertades. Que las haga despertar ante lo que hoy estamos analizando en nuestro último programa del año, las desigualdades. Lejos de lograrse una sociedad más justa, donde la riqueza se reparta de una manera más igualitaria, comprobamos que tras una nueva crisis originada con la irrupción de la pandemia de coronavirus a principios de 2020, quienes peor lo han pasado son precisamente las más vulnerables. Ninguna medida prometida por aquellos gobiernos del cambio ha sido efectiva al 100%. Hemos asistido a un aumento de la electricidad que ha puesto en juego la vida de miles de personas por no tener acceso a suministros básicos. Las ayudas prometidas para las familias más pobres, como el ingreso mínimo vital, no ha llegado ni a la décima parte de la población que la demandaba, por necesidad extrema. Los desahucios se han continuado perpetrando, donde hemos recuperado desgraciadamente las imágenes de familias con menores de corta edad saliendo de casa con su vida en bolsas de plástico, mientras la policía los rodeaba cual delincuentes. No se han derrogado leyes que nos mantienen sin poder desarrollarnos dignamente, como personas, como la ley Mordaza o las reformas laborales, por ejemplo. Tampoco se han logrado frenar muchas otras violencias, como el terrorismo machista, y asistimos casi todos los días a violaciones, maltratos y asesinatos de compañeras en todo el Estado español. Las desigualdades nos marcan desde que llegamos a este mundo y determinan el futuro de la persona desde el primer minuto de su vida. Si tú, que hoy nos escuchas, dudas de esto o no lo compartes, aun siendo parte de quienes soportan estas injusticias, es porque el mecanismo de propaganda contra las de nuestra clase está haciendo un buen trabajo en la defensa y salvaguarda de los intereses de la clase dominante, que viene a ser la misma que ejerce la explotación y opresión desde que el mundo es mundo. Pero si por el contrario consideras que la única salida que nos queda es plantar cara a estas injusticias, no dudes en organizarte para volver a retomar las calles el próximo 18 de diciembre. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Hasta la próxima y feliz año.